...podría tornarse caótico ante la amenaza de movilizaciones por parte de docentes, estudiantes, normalistas, empleados de salud también y guatemaltecos sin vivienda. Este lunes 14 de enero no sólo el calor del día puede causar ciertas incomodidades y malestares en la población. Un día que se ve cargado no sólo por las distintas actividades de Estado, como por ejemplo el primer informe del presidente en el Congreso, sino además por las numerosas manifestaciones que podrían realizar grupos de inconformes, luego de que en la presente semana lo anunciaran. Para empezar, este 14 de enero autoridades de educación inaugurarán el ciclo escolar 2013. Esta semana nuevamente un grupo conformado por estudiantes, padres de familia, colegios e incluso docentes, amenazaron con una serie de medidas de hechos sorpresivas a nivel nacional que iban a interrumpir el inicio de clases. Según se comenta, podrían llegar a tomar las principales carreteras del país, así como no permitir el ingreso de estudiantes a los centros escolares. Otro buen grupo conformado por cientos de pobladores de asentamiento, que le demandan el incumplimiento de un acuerdo firmado hace un año para mejorar la vivienda popular, podrían llegar a interrumpir algunas calles en los alrededores del Congreso, así lo enfatizaron, al denunciar que persisten muchas familias viviendo aún en situaciones precarias. ¿Qué decir de la amenaza de salubristas, quienes anunciaron en distintas ocasiones que realizarán una caminata por la zona 1 y 4, en protesta por el supuesto despido masivo de empleados en la red hospitalaria a inicios de este año? La concentración de los inconformes se prevé en horas de la madrugada en la zona 4. De esta manera, y ante las posibles manifestaciones, el 14 de enero puede llegar a ser un día muy difícil, principalmente en la circulación de miles de guatemaltecos. Ojo, no solo en la ciudad capitalina, sino también en carreteras y departamentos, donde supuestamente grupos se unirán a las distintas protestas. Autoridades de la Policía Municipal de Tránsito ya han anunciado que cuentan con estrategias para intentar controlar las posibles consecuencias por las marchas. Por el Respeto a la Vida, Telediario, Información Autónoma. Por hoy, a modo de prevención, habrá seguridad reforzada en las calles de la ciudad capital y también en otras regiones donde se han anunciado movilizaciones. Para el próximo lunes, algunas organizaciones han dado a conocer que manifestarán, agregado a la protesta que también realizarán estudiantes normalistas. Por tal motivo, el viceministro de Seguridad, Edi Bayron Juárez, anunció que ya tienen estratégicamente planificado los lugares donde se concentrarán las fuerzas policiales, siendo éstas el Congreso de la República, Casa Presidencial y en los diferentes institutos normales para que no sean tomados por los estudiantes. Asimismo, informó que se les brindará seguridad a los guatemaltecos que estarán manifestando, aunque asegura que aún no tienen conocimiento de dónde exactamente se realizará el recorrido. Este domingo, el presidente de la República, Otto Pérez Molina, se presentará en los campos de las Alamedas, en Zona 18. Esta actividad tendrá tres círculos de seguridad, cercana, intermedia y lejana. Alrededor de 700 agentes de la Policía Nacional Civil participarán en el plan de seguridad para estas actividades. Por su parte, el viceministro hizo un llamado a la calma, ya que los guatemaltecos pueden expresar sus pensamientos, pero lo deben hacer sin hacerle daño a terceros, puntualizó. Por el respeto a la vida telediario, información actual.